Se ha cumplido la tarde de este martes la reinauguración de la remodelada piscina olímpica de Inderva con presencia del alcalde Alfonso El Hachman Rique, en acto en el que el mandatario local destacó la importancia del deporte en el fomento del turismo. El alcalde El Hach aprovechó el momento de la reinauguración para recordar que hace un año fue elegido como mandatario de Barranca Bermeja y que hoy su compromiso es de cumplirle a los ciudadanos del distrito con su trabajo decidido en medio de la pandemia. Desanudando lazos las autoridades presentes y con varias competencias de enastación, quedó oficialmente de nuevo en servicio la piscina olímpica de Inderva en la Villa Olímpica del distrito de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.